Solo con mis números unidos de claro, puedo hablar gratis. Llamo a mi productor, mi compadre y a mi psicólogo. Hablo gratis y para siempre. Y mi psicólogo eligió hablar con su mujer, su hermano y su psicólogo. Gratis, para siempre. Su mujer habla con su mamá, su nana y su personal trainer. Gratis y para siempre. Él habla gratis con el capitán del equipo, con su mejor amigo y con el flaco. Y el flaco con su polona, con el guatón y conmigo. Con unidos de claro, todos hablamos gratis y para siempre. Eligen ustedes números unidos. Es gratis. Quiero ser claro, claro que tienes más.